Para darle continuidad a la reparación de los tramos carreteros en Santa Cruz del Quiché, hoy el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, solicitó al Fondo Social de Solidaridad requerir una ampliación presupuestaria y así evitar el paro de labores de parte de la empresa ejecutora. Los tramos a los que el Ministerio de Comunicaciones busca darle respuesta inmediata conduce de Santa Cruz del Quiché a San Antonio y Latenango, una distancia de 8 kilómetros, y de Santa Cruz del Quiché a San Pedro Jocopilas, de 22 kilómetros. Según el funcionario, se ha tenido reuniones con representantes de la empresa Coindra con el objetivo de evitar la paralización de los trabajos y hacer los pagos de la deuda que se tiene con la empresa ejecutora. Se ha venido abonando a la deuda de forma significativa, sin embargo, no hemos logrado tener el mantenimiento de los tramos, por lo menos en condiciones estables. Los 6 millones de deuda que se tienen no superan a lo que la empresa tiene que amortizar, como anticipo, explicó el ministro. El Ministerio de Comunicaciones trae sobre la mesa para la empresa es que nosotros podamos otorgarles a ellos en disponibilidad presupuestaria la necesaria para que ellos puedan continuar de forma inmediata con los trabajos, puedan presentar estimaciones, pero no vamos a realizar ningún pago. Una cosa es la disponibilidad presupuestaria, otra cosa es el pago. No vamos a realizar ningún pago más que sea inferior a la cantidad que ellos tengan otorgada en anticipo y decrementos que se puedan dar, como el que ya mencioné, derivado del valor de combustible. Es decir, tengo entendido que aún está pendiente amortizar un anticipo de 11 millones. Podremos dar una disponibilidad presupuestaria de 13, de 15, el valor que sea que se determine a través de la coordinación financiera del Fondo Social de Solidaridad, pero se efectuarán los pagos nada más a aquellos que superen las cantidades de los pagos que ellos están pendientes de amortizar. Por su parte, Manuel López, director del Fondo Social de Solidaridad, comentó que esta deuda se ha venido arrastrando desde la administración anterior. No obstante, desde el 2015 se ha otorgado a la empresa 69 millones 453 mil quetzales, un total del 95% de la deuda. Gracias.